Un, un, dos... Hola amigos de artecontemporáneo.com Este es el show que tengo en Montserrat Contemporáneo Art en New York Es un tema floral, son acuarelas de flores Aquí tengo algunas más para que ustedes puedan visitar Están hechas en el verano pasado y en años anteriores Generalmente las hago en verano, que es cuando hay flores Son diferentes temas florales Este es un bouquet Este es un ramo de salvajes Un ramo de rosas Este es un bouquet Un bouquet Un bouquet Un bouquet Un ramo salvaje Este... Son rosas Las rosas La rosas Una rosasoma Este es rosas Los colores son muy intensos Los rojos Y estas son anemones Espero que les hayan gustado Amigosdeartecontemporáneo.com Muchas gracias Muchas gracias y que tengan un buen día Un saludo Un saludo Un saludo